Música Buenas tardes, ya se escucha, ¿verdad? Bueno, miren, yo soy ingeniero civil, pero contaminado. Hace 10 años trabajé en el extranjero, formando docentes en Italia, en Ecuador, además de en México. Y me he dedicado a formar ingenieros prácticamente toda la vida, en todas las áreas. Eso de alguna manera nos contamina, sea por los proyectos de los alumnos, sea por los compañeros que ya son expertos en una materia. Mi línea de investigación no tiene nada que ver con la plática de hoy, que es el uso de la tecnología informática en el aprendizaje de las matemáticas. Básicamente software. En ese sitio soy pionero. En 1992 ya estaba utilizando software de matemáticas. Soy de los migrantes académicos. Me tuve que ir del país por falta de interlocutores. Nadie en ese momento trabajaba. Muy poca gente. Algo en la UNAM, algo en el Simvestad. Pero prácticamente nos veían fuchi a todos los que manejábamos software de matemáticas. Nos decían que la matemática se hacía a mano. Y que el software le facilitaba las cosas a los estudiantes, como si eso fuera a mano. Y bueno, más o menos desde el 2007, vengo trabajando en el sector energético desde una visión macro. No soy ingeniero petrolero. Pero, acabo de regresar de Houston, me invitaron justamente empresarios México-Norteamericanos del sector petrolero a darles una plática sobre la situación actual de Pemex. Y me ha tocado estar en la Universidad del Petróleo, en Paraíso, Tabasco, coincidiendo con expertos petroleros aquí en la UNAM. O sea, en esos 12 años he ido aprendiendo partes importantes de lo que es el sector petrolero en México. Bueno, vamos a comenzar, y esto se lo agradezco a una persona de aquí, la doctora Ilse Cervantes. Hace poquito estuvo, hace unos dos meses, estuvo en el Parque Biotecnológico de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos dio una plática muy interesante sobre energía, básicamente, autos híbridos, etc. Bueno, ella me pasó unas diapositivas. A ver, una parte importante. A mí me parece kafkiano, verdaderamente, que en un país petrolero discutamos si se debe construir una refinería o no. Es verdaderamente kafkiano. No lo he visto en ningún país petrolero discutiendo y haciendo un gran debate sobre si se construye una refinería o no. Bueno, a nivel mundial tenemos que tomar en cuenta que no es que uno sea antiecologista. No. Todos queremos energías limpias, renovables. Sin embargo, la fotografía actual, Agencia de Investigación Energética de los Estados Unidos, nos muestra que seguimos dependiendo del petróleo, en un 32% a nivel mundial. Dependemos en un 28% del carbón y sus derivados y en un 21% del gas natural. Es decir, al momento actual, la energía nuclear solamente produce el 5% de la energía que consumimos y las energías renovables es un 13%. Esa es la situación mundial. ¿Para qué queremos la energía? Porque también es otra discusión. Parte del proceso de la pasada elección presidencial, cuando uno hablaba de Pemex o del petróleo, un candidato presidencial terminaba invariablemente hablando de los autos eléctricos. Muy alejado de la situación. ¿Por qué? Porque esta gráfica muestra que en realidad el 30% de la energía utiliza hidrocarburos y hay que tomar en cuenta que no tenemos aviones eléctricos, no tenemos helicópteros eléctricos, no tenemos trasatlánticos eléctricos. Entonces, reducir a los autos eléctricos es reducir prácticamente al mínimo. Alemania, el año pasado, está experimentando un primer trailer eléctrico de 30 toneladas, como los que circulan aquí en la carretera México, pero logra manejarse todavía a 5 o 10 kilómetros. Todavía no es una realidad que haya trailers que sean eléctricos. Y bueno, el 28% es para la industria y el 22% es residencial. Otra situación que no se nos debe de olvidar, el petróleo es la industria petroquímica. No nada más es el transporte y no nada más son los automóviles eléctricos. Discutir de petróleo es discutir de metano, de propileno, de aromáticos, de tileno, pues por lo que veo todos los que están aquí están sentados en petróleo, la carcasa de todos los aparatos electrónicos que vemos aquí es petróleo, los armazones de las personas que traen lente es petróleo, las botellas de agua que veo son petróleo, las mochilas son petróleo, estamos inundados de petróleo. Esa es la parte de la petroquímica. Y México llegó a ser la sexta potencia petroquímica en el mundo. Hoy ya no lo somos, pero sí llegamos a ser. No todos los países tienen petróleo. De 200 países quedan aproximadamente unos 50 que tienen petróleo. Por ejemplo, nosotros tenemos una riqueza, se va a acabar porque es una riqueza no renovable. Esta gráfica que viene de la Universidad de Uppsala en Suecia, muestra que el llamado peak oil, el zenit de producción de hidrocarburos, se alcanzó en el 2010. A partir de ahí, vamos ya hacia abajo, más o menos en el 2050, vamos a estar en una situación en la cual vamos a regresar a antes de los años 70. Y ya están incorporados todos los hidrocarburos, arenas bituminosas en Canadá, petróleo en aguas profundas, el petróleo en el Ártico, ya viene todo incluido. Es un recurso no renovable. Se va a acabar. Entonces, es importante discutir de ese recurso que se va a acabar. Es evidente que con las nuevas alternativas de energía, pues si nada más dependiéramos del petróleo, el tipo de vida que haríamos tendríamos que regresar a por ahí de 1965. Bueno, y la mayor parte de los países ya alcanzaron también su zenit de producción petrolera y la situación actual, porque no ha cambiado en un año, es esta. Aquí tenemos a 28 de los principales países productores de petróleo. Los Estados Unidos es el principal país productor de petróleo, pero también es el segundo importador de petróleo. Es decir, hay países como China, Estados Unidos o la India, a pesar de que son países petroleros, no producen lo suficiente para su consumo. Son netos importadores y no importan cualquier cantidad. Estados Unidos está importando aquí casi 7 millones de barriles diarios de petróleo y China prácticamente 9 millones de barriles de petróleo. Para que se den una idea, la refinería de Dos Bocas está pensada para procesar 330 mil barriles diarios de petróleo. Acá estamos hablando de 9 millones. Y México, apenas se ve en esta manchita verde, estamos apenas en 2017 llegando antes de que nos convirtamos en países importadores de petróleo. Y eso sí puede ser un dolor de cabeza. Importar petróleo, importar gasolina de manera regular, productos de la petroquímica. Esta es la situación en México y la situación de los países petroleros. Nosotros dependemos en un 63% de petróleo. En energías renovables no estamos tan mal. Vamos en un 8.4, a nivel mundial es el 13. Pero aún así, somos un país petrolero, se consume en el sector agropecuario, en el transporte, en el residencial, en el industrial. Por ejemplo, en el agropecuario se consume diésel, 75% del diésel. Echarse unos camarones en el mercado escobedo, pues implica que alguien sacó una lancha para ir a pescar, y esa lancha no es eléctrica. Tuvo que consumir diésel. Bueno, nosotros no podemos seguir una política petrolera de un país que no es petrolero. Porque cada quien utiliza los recursos como se tengan. ¿Cuál es la previsión hacia el 2050? Pues hacia el 2050 podemos ver en los Estados Unidos que de 17 millones de automóviles que van a circular, todavía unos 12 millones van a funcionar con hidrocarburos. Es decir, de aquí a 30 años todavía no se prevé que los autos eléctricos puedan sustituir a los autos que tenemos. Es más, aquí, levanten la mano quien trae un automóvil eléctrico. Nadie. El Tesla más barato en México cuesta 900 mil pesos. El más barato. Tampoco se van a comprar uno caro de 3 millones y medio. Pero 900 mil. Y aunque lo pudieran comprar los 900 mil, la pregunta es dónde lo cargan. Porque hay toda una serie de problemas que todavía no se pueden resolver. Bueno, justamente la doctora Ilse en Nahuac nos decía, nos recordaba a todos, el gran problema que tenemos con la energía eléctrica es que todavía no se resuelve el problema técnico-científico, ojalá alguien de aquí lo resuelva, de almacenar grandes cantidades de energía. Todavía no resolvemos ese problema. Nadie lo ha resuelto en el mundo. Mientras no se resuelve ese problema, pues no vamos a tener baterías que duren, por ejemplo, un año. Mientras uno se mueve en un automóvil y nuestro tanque se está vaciando, pues buscamos la gasolinera más cercana, le ponemos en Google Maps, gasolineras, y ahí llegamos. Pero no sucede con los autos eléctricos. Ni siquiera países como Alemania, donde hay un uso, un uso bastante, no masivo, pero sí muy alto de automóviles eléctricos, el problema que tienen es cuando tienen que salir de Alemania. Porque entonces salen a países que no tienen estaciones de carga. Y entonces empieza a ser un problema. Esto no quiere decir que uno esté en contra de los autos eléctricos. El futuro son los autos híbridos, eléctricos, agua, hidrógeno, alcohol, lo que sea. Bueno, y decía, una discusión kafkiana que se da en México es que se nos quiere meter a veces en algunos sectores en una política que nada tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, aquí tengo los principales productores de oro y los principales productores de diamantes, los principales productores de plátanos y los principales productores de madera. Pues es evidente que Canadá, los Estados Unidos o China, su política con respecto a los bosques y a la madera, pues es diferente de otros países. Y Ecuador, que es el principal exportador de plátano, pues tiene que seguir una política adecuada para ellos. Esa es su principal riqueza. Lo mismo sucede con los que producen diamantes. Y una de las grandes falacias que se trata de hacer pasar es que ya no vale la pena invertir en petróleo, en tecnología petrolera. Falso. Miren, esta es la clasificación más reciente de este año, 2019, Global 500 Fortune, que agrupa a las 500 empresas más importantes en el mundo en términos de ingresos. Y ahí está el top 10, las 10 más importantes. Si nos bajamos hasta el lugar número 8, de las principales 8, 7 son del sector energético. Solo esta diapositiva muestra que el mejor negocio del mundo sigue siendo el energético. Y de esas 8, salvo Walmart, que no es del sector energético, las otras 7 son del sector energético. Y salvo State Grid, que es China y que trabaja en el sector eléctrico, todas las demás son petroleras. Es decir, todavía en el 2019, de las 8 compañías más importantes en el mundo, 6 son del sector petrolero. Eso quiere decir que sigue siendo el mejor negocio del mundo el sector petrolero. Todavía. Bueno, y vamos al caso de México. Las refinerías son estructuras complejas, tardan aproximadamente 4 años en construirse, dependiendo de su capacidad. Por más que se diga que se quieren construir más rápido, no es fácil. Son estructuras que tienen que funcionar las 24 horas del día, los 365 días al año. Y el único país en el mundo que ha logrado construir una refinería en menos de 4 años es la India, que construyó una refinería en 3 años y medio. Y yo, como les digo a mis estudiantes, del tecnológico, que tengo industriales, electrónicos, mecatrónicos, de materiales, etc. Digo, vean eso, porque ahí hay mucho trabajo. Digo, hasta los abogados les damos trabajo ahí. ¿No? Y hasta los contadores les damos trabajo. Una refinería da trabajo. Bueno, otra falacia. Nos dicen que no vale la pena refinar, que ya nadie refina. Falso. Miren, aquí está un comparativo en la última década, 2006-2017. Azul es la capacidad de refinación en 2006. Rojo, la capacidad de refinación en 2017. Tenemos, por ejemplo, el caso de China, que es el incremento más grande. En los últimos 10 años, China ha aumentado su capacidad de refinación en 8 millones de barriles diarios de petróleo. Y aún así ya vimos que es el principal importador de petróleo. Después sigue Rusia y la India, que han aumentado más o menos su capacidad en 2 millones de barriles. Eso implica 7 refinerías como la de Dos Bocas. Después tenemos Estados Unidos, que ha aumentado más o menos en 1.4 millones de barriles al día. Y luego tenemos Arabia Saudita y Corea del Sur, que más o menos han aumentado en 800 mil barriles diarios. Unas 3 refinerías de Dos Bocas. Y además hay otra cosa relevante. Mira, en Corea del Sur es un país que ni siquiera tiene petróleo. Y sin embargo, ha aumentado su capacidad de refinación. Pero no son los únicos. Vean en esta gráfica, viene otro rastreo. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Singapur, España, que no es petrolero, Tailandia, que no es petrolero, Venezuela, Irak, Holanda, Italia, que no es petrolero, Brasil, Indonesia, Canadá y México. México a contracorriente. El único país que ha disminuido en esta década de estos petroleros es Canadá y prácticamente su disminución es irrelevante. Unos 20 mil barriles diarios de petróleo. Pero ven el caso de México. 500 mil barriles menos de refinación de petróleo. Y bueno, esto hay que decirlo, porque esta gráfica me la pasaron exalumnos míos, que son miembros de la UNTIP, Unión Nacional de Técnicos y Profesiones Petroleros. Ellos han venido denunciando que la caída de refinación en petróleo en México es deliberada. Forma parte de una política pública. Y esta gráfica, pues viene de ahí. Quien gobierna establece una política pública y podemos ver que esta es la capacidad instalada de nuestras refinerías y esta es la capacidad de procesamiento total con una caída dramática. Y bueno, esto se lo tomé a mis alumnos. Se tenía que decir y se dijo. Así me mandan en WhatsApp. Y es real. Miren, tenemos seis refinerías. Y una en Texas, que no se sabe bien a bien a quién pertenece. Está en Deer Park. Hay cosas muy oscuras como PMI, Pemex Internacional. Yo ahora que estuve en Houston fuimos a Deer Park. No se sabe bien a bien a quién pertenece esa refinería. Se supone que es de México. Y esta es la triste situación en México. La subutilización de su capacidad de refinación. En verde tenemos la capacidad de refinación de nuestras seis refinerías. En amarillo tenemos lo que estaban procesando en marzo de 2008 y en rojo en marzo de 2018, diez años después. Esta es la herencia que el nuevo gobierno recibe. Prácticamente desmantelado el sistema de refinación en México. Ninguna empresa privada, ninguna en el mundo, tendría una capacidad instalada de este tipo para producir esto. Nadie. Nadie. Eso solo ha sucedido aquí y ha sucedido con pedras. Esto que viene de British Petroleum, que publica cada año un anuario, vienen todos los históricos, en este caso desde 2005 hasta 2015, pero vienen más, donde vienen todos los países y su capacidad de refinación. Chorronal de países que no tienen petróleo. Miren, para que se den una idea, yo hice mi doctorado en España, cuando estaba allá sale una nota en donde dice España produce menos del 1%, del 1% del petróleo que consume. No son países petroleros, no tienen petróleo, y sin embargo tienen una alta capacidad de refinación. Otra falacia. ¿Para qué se construye una refinería si no tenemos petróleo? Falso. Lo que ven en verde es la producción de petróleo en México y lo que ven en rojo es nuestra capacidad de refinación. Incluso hasta 2008 todavía seguimos produciendo 2 millones de barriles, andamos un poco abajo, pero siempre hemos tenido mucho más petróleo que el que podemos refinar. Incluso más o menos en 2004 nuestra utilización de la refinería será adecuada. Más o menos el millón y medio de barriles que podemos procesar. Estamos produciendo el doble. Casi 4 millones de barriles al día. Esto es importante verlo porque una de las políticas que está haciendo el actual gobierno es tratar de levantar otra vez la producción de petróleo. Se están reactivando pozos se están reactivando. Proyectos que habían sido cancelados. Entonces una cuestión es tratar de producir más de petróleo. Lógicamente al tener nuestras refinerías subutilizadas pues entonces nuestra importación de gasolinas y diésel hay que tomar en cuenta que una refinería produce básicamente cuatro cosas. Gasolina, diésel, turbosina y combustible. Y luego una serie de productos adicionales. Entonces como hemos ido perdiendo capacidad de refinación refinamos cada vez menos pues entonces hemos tenido que importar. Esto que está aquí es en miles de barriles de arroz. Más o menos aquí en el 2018 aquí hubo un punto de quiebre en 2017 donde ya estamos importando más de lo que nosotros producimos. si no se importan todos los que viven en Querétaro aunque no sean de Querétaro ya nos dieron un llegue a principios de año y yo me acuerdo que nadie en México yo me ha dado gente de la tercera edad y les pregunté ¿cuándo habían vivido un desabasto de combustibles? Jamás en la vida pero en Europa sí. en el 73 derivado de la guerra árabe-israelí los árabes en represalia contra los países occidentales le cierran la llave del petróleo y paralizan casi Europa. Y Querétaro recibió un mini llegue gente haciendo largas colas en las gasolineras gente que mandaba en grupos de Whatsapp hay gasolina allá por Juriquilla y ahí se van para Juriquilla gente que estaba a las 4 de la mañana haciendo cola en una gasolinera si no se importa gasolina el país se paraliza y ahorita que voy a ver la cuestión de la importación vean la enorme debilidad de un país que es de manera increíble es petrolero pero depende de gasolina y diésel extranjero si Donald Trump que no es una persona cuerda se le ocurre una represalia a México de decir les cierro la exportación de gasolina y diésel pónganse a temblar nos paralizan todos nuestros parques industriales nos paralizan los transportes en la ciudad no lo preveo pero con Trump no se sabe y bueno pues entonces ha ido creciendo nuestra importación de gasolina y diésel en rojo gasolina en negro el diésel prácticamente en 2002 hasta 2004 no importábamos nada de diésel éramos autosuficientes y lo que importábamos de gasolina 55 mil barriles diarios veramente irrelevante pero vean como se ha ido levantando y la importación implica que la vas a pagar en dólares y esta gráfica es mucho más importante porque este es el dinero que ha estado saliendo del país entre 2003 y 2018 con una tendencia creciente estos picos hacia abajo pues no ojalá fueran hasta acá no aquí vuelve a subir luego vuelve a bajar y luego viene de aquí si vemos toda esta zona estamos hablando de una importación de petrolíferos alrededor de los 25 mil millones de dólares ya el año pasado 30 mil millones de dólares son 600 mil millones de pesos para que se den una idea 600 mil millones de pesos es el presupuesto de toda la educación pública en este país desde el Kinder Bambi hasta el Cicata pasando por UPN normales bachilleratos secundarias primarias todo todo el sector educativo mexicano se gasta 600 mil millones de pesos y eso es lo que se nos va cada año del país hacia Texas si nosotros fuéramos autosuficientes y no tuviéramos que importar 600 mil millones de pesos podríamos aumentar todo el gasto educativo al doble dobles plazas los maestros al doble los puestos para las escuelas al doble equipamiento al doble edificio al doble todo al doble es un dineral 30 mil millones de dólares cada año es un dineral no sé cuál sea el presupuesto del cicata pero dudo mucho que llegue a mil millones de dólares en un año los dos grados las becas otra falacia miren nos engañaron hace 500 años Maquiavelo decía para que yo engañe a alguien necesito a alguien que se deje engañar y yo creo que toda la gente que está aquí no se debe dejar engañar porque muchas veces nos engañan por falta de información por no contrastar la información por no revisar datos y este es un elemento esencial las becas de conocimiento las becas de los estudiantes viven del dinero público viven de finanzas públicas sanas ¿quién? toda esta zona esta es la balanza comercial petrolera en todos estos años entre 2003 y 2013 aquí siempre nos dijeron que Pemex estaba en crisis que había que traer extranjeros que ya no había que invertirle y entonces uno se pregunta ¿cómo es posible que una empresa que estuvo metiendo durante más de 20 años 20 mil millones de dólares al país está en crisis? esta es la balanza comercial importaciones contra exportaciones pero vean la caída dramática a partir de aquí a partir de 2013 fue un desplome y a partir de aquí desde 2015 México perdió su superávit en la balanza comercial para entrar en déficit hoy estamos aquí yo mis compañeros de la universidad se quejan porque quieren aumento salarial en su revisión salarial en revisión contractual los estudiantes quieren más becas sí pero estamos aquí 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 ¿y qué fue lo que pasó en 2013? la reforma energética en 2013 se aprueba en este país una reforma energética para entregar contratos extranjeros para decir que los extranjeros se van a poner a extraer petróleo en aguas profundas y para mí la metáfora de la reforma energética es la gasolidera que está aquí si ustedes salen aquí del Cicata toman colinas del Cimatario llegan aquí enfrente de Mega para mí esa fue la mejor la metáfora paso un día y veo una gasolidera verde, blanco y rojo y veo que ya le quitaron el logo de Pemex y le pusieron ExxonMobil y luego donde estaba la barra que decía Pemex una lona que decía ExxonMobil y resulta ser que la reforma energética terminó en que después de 80 años que los mexicanos producíamos gasolina y nos vendíamos nuestra propia gasolina resultó que ahora los extranjeros nos venden gasolina yo regresando de la universidad paso ahí por el seguro social agarro la carretera a México y empecé a ver Repsol British Petroleum Total ExxonMobil una serie de gasolineras extranjeras era evidente era evidente que British Petroleum la gasolina que tiene aquí adelantito no nos va a vender petróleo del mar del norte o gasolina hecha con petróleo del gasolina del norte no le resultaría de donde y un compañero mío con doctorado de la UAC es que ya fui a British Petroleum y el motor funciona mejor están vendiendo magna y premium con otro nombre ¿cómo piensa uno que del mar del norte van a traer gasolina van a atravesar el Atlántico la van a poner en Veracruz en Ciudad Madero y luego la van a tener que mover en pipas porque no tiene gasoductos British Petroleum aquí hasta Querétaro y el desabasto al inicio del año lo demostró porque si Repsol estuviera vendiendo gasolina española o Shell estuviera vendiendo gasolina holandesa ellos no hubieran tenido desabasto y resulta ser que el desabasto venía de Pemex y todas las gasolineras extranjeras tenían desabasto que nos estaban vendiendo magna y premium con otros nombres ha habido irresponsabilidad y derroche aquí si van al arco norte aprovechen tómense una selfie con la barda más cara del mundo todavía la alcanzan a ver aquí en el estado de Hidalgo hay una barda que costó 2.500 millones de pesos una barda de una refinería que nunca se construyó la refinería bicentenario tirados a la basura 9.000 millones de pesos para que se den una idea el presupuesto total de la Universidad Autónoma de Querétaro que es grandota somos 30.000 estudiantes somos 4.000 docentes 3.000 trabajadores una comunidad de 37.000 vivimos con 3.000 millones de pesos al año eso que está ahí es el presupuesto de 3 años de una universidad de tamaño de la Autónoma de Querétaro con 14 facultades posgrados maestrías doctorados programas de movilidad es un dineral tirar a la basura 9.000 millones de pesos la solución pues aumentar nuestra capacidad de refinación muy sencillo refinas poco importas para las importaciones bueno finalmente yo pensé que nunca iba a haber esto pero está el proyecto ya de la nueva refinería en Dos Bocas Tabasco municipio paraíso Tabasco a la orilla del mar que prevé o que se puede prever Dos Bocas va a refinar 330.000 barriles de petróleo de los cuales 170.000 van a ser de gasolina 120.000 van a ser de diésel por primera vez vamos a ver caídas relevantes cuando en el 2023 cuatro años para que comience a funcionar la refinería sin embargo en el informe presidencial del pasado primero de septiembre ya se nos dijo que aumentó la capacidad de refinación del 32% al 42% es decir no nada más va a haber una nueva refinería sino que la caída va a ser más prolongada y además la vamos a ver ya en un año porque finalmente se están reactivando las seis refinerías que ya tenemos en menos de un año ya se aumentó un 10% de la producción eso ha implicado importar menos gasolina de los Estados Unidos a mí me parece hasta ofensivo que haya mexicanos que se pregunten si podemos construir una refinería con una serie de argumentos que son ofensivos se van a tirar millones a la basura Pemex está acabado construir una refinería es una estupidez no malgasten nuestros impuestos ya nadie construye refinería Pemex no es una constructora las calificadoras van a bajar el grado de inversión Pemex y Sener no tienen experiencia etcétera 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 es verdaderamente ofensivo pero yo no había visto este tipo de convocatorias donde finalmente el gobierno de México dice que necesita expertos en petroquímica ingeniería petrolera geología geofísica mecatrónica ingenieros industriales físicos biólogos ecólogos controladores aéreos y ahí está lo que dije miren hasta abogados auxiliares de compras recepcionistas bilingües cocineros una refinería hasta los cocineros les va a dar trabajo ¿sí? es real hoy el día el país está necesitando este tipo de profesiones y va a haber una alternativa a emigrar al extranjero por falta de trabajo en este país bueno esto ya lo comenté a ver nos dicen ya nadie construye refinerías ya les mostré que los datos duros nos muestran que los países han tenido un aumento notable en su capacidad de refinación noticias muy recientes 15 de diciembre de 2008 China hace la prueba final de una refinería Petchen y en 2019 Reuters publica dos nuevas refinerías Sinopec Kuwait y Schengen Petrochemical aquí se está inaugurando otra nueva refinería que además también es otro detalle es que no queremos la refinería a la orilla del mar a ver esto que está aquí es un supertanque petrolero vean el tamaño de estos barcos parecen de juguete este es el tamaño de los barcos petroleros la mejor posición de poner una refinería es a la orilla del mar porque ahí te va a llegar una enorme cantidad de petróleo y va a salir una enorme cantidad de petróleo ¿si? y o es eso o paralisas un país por ejemplo no tengo aquí la foto de la refinería de Marguera Porto Marguera que está enfrente de Venecia Venecia patrimonio de la humanidad romántico uno va ahí y uno lo que quiere ver es Venecia y lo que ve enfrente es una mega refinería de Porto Marguera y a los italianos les vale gorro tener una refinería enfrente de una ciudad patrimonio histórico de la humanidad ¿por qué? pues porque necesitan su industria y sus vehículos así de sencillo en algún lado se tiene que construir la refinería la India sin tanto escándalo en 2022 va a inaugurar una refinería que va a procesar 180 mil barriles diarios de petróleo y en 2023 una que va a procesar 400 mil barriles diarios de petróleo es decir China India en este momento está construyendo una refinería y el año pasado construyó otra refinería miren es impresionante ver los proyectos de refinación en Asia Central que aquí están desde Azerbaiján Belarrucia Georgia Kazajistán Kirguistán Mongolia Rusia todo esto que vemos aquí son proyectos de aumento de refinación o construcción de refinerías nuevas o potenciamiento de las refinerías ya existentes bueno ya señalé Corea que ni siquiera tiene petróleo pero sin embargo en Corea se está construyendo una refinería Sud-Corea le está construyendo una refinería a Indonesia Hyundai Engineering los coreanos fíjense hay dos países en el mundo con la mejor tecnología para extraer petróleo en agua profunda uno es petrolero Noruega y el otro es Corea del Sur que no tiene ni una gota de petróleo se puede hacer ingeniería aunque yo no tenga esos recursos y bueno hasta Perú Perú inauguró una nueva refinería en mayo la nueva refinería de Talara y los nuevos Estados Unidos que son los que nos dicen no, no mexicanos no se preocupen ustedes no refinen nosotros les mandamos el petróleo y el diésel bueno pues entre 2015 y 2017 los Estados Unidos abrieron cinco refinerías todas en Texas o sea entonces es curioso que ellos que hacen negocio de la refinación nos digan ustedes no no ustedes no ustedes no nosotros no se preocupen nosotros les refinamos su petróleo es kafkiano lo que sucede en este país miren ahorita que estuve en Houston el 15 de agosto pues platiqué con México norteamericanos resulta ser que tenemos mexicanos que trabajan en Texas en refinerías refinando petróleo mexicano para producir gasolina y dice que después nos van a vender a México o sea mexicanos se van a Estados Unidos a refinar petróleo mexicano para producir gasolina que se va a consumir en México y mientras tenemos la zona del semidesierto de Querétaro con poblados donde prácticamente nada más hay mujeres porque los hombres han tenido que emigrar y entonces mexicanos se van a Estados Unidos a refinar petróleo mexicano absurdo cuando dicen podemos construir una refinería pues si ya construimos seis como que si podemos construir una si hay una brecha la última refinería en este país se construyó en 1979 o sea estamos hablando hace 40 años si hay una brecha ¿por qué? porque ingenieros mexicanos que participaron en la construcción de estas refinerías e incluso en Venezuela e incluso en Medio Oriente bueno pues eran muy jóvenes así jovencísimos ya como ingenieros en la construcción de la refinería tenían al menos 25 años porque no creo que tuvieran 13 25 años ya pasaron 40 años hoy tienen 65 años aquí en la facultad de ingeniería tenemos dos compañeros que construyeron refinerías pero ya están jubilados si hay una brecha ¿sí? ¿por qué? pues porque a ver levante la mano de aquí quien tiene experiencia en construir refinerías pues no porque no se han construido ¿sí? pero ese es un obstáculo menor ¿no? hay que tomar en cuenta que se confunde quien va a administrar un proyecto con quien lo va a hacer por ejemplo quien va a administrar este proyecto el Instituto Mexicano del Petróleo y la Secretaría de Energía eso es una gran área de oportunidad para gente egresada del CICAT se va a recuperar la investigación en el Instituto Mexicano del Petróleo tuvimos uno de los mejores institutos de investigación en el mundo aquí en Ciudad de México se formaron la gran cantidad de ingenieros petroleros españoles y brasileños yo cuento una anécdota que uno de los compañeros del UNTIP en el paraíso Tabasco que tiene los datos precisos de cómo nace Petrobras Petrobras Petróleos de Brasil nace de una solicitud en 1956 aproximadamente del gobierno de Brasil a México y le dicen oiga ustedes que son muy buenos en petróleo échenos la mano y México les mandó dos expertos un experto en exploración y un experto en producción dos dos fueron se regresaron de ahí nació Petrobras esos dos mexicanos fueron a formar los brasileños en Brasil y ese grupo de ingenieros brasileños fundaron Petrobras o sea México si tiene conocimiento y también van a participar empresas extranjeras y este es una gran área de oportunidad en la primera licitación Dos Bocas está más o menos aquí Tabasco en la primera licitación gana la licitación de empresas holandesas esas empresas holandesas van a ser el dragado el necesario dragado que se tiene que hacer frente al mar para que puedan entrar barcos de gran calado y tampoco nos debe sorprender que hayan sido los holandeses por algo viven en una zona que se llama Países Bajos ellos viven debajo del nivel del mar han tenido que luchar durante centurias contra las inundaciones en el mar son buenos y ganaron la licitación le han construido en medio oriental los árabes islas artificiales ¿dónde viene la gran área de oportunidad? ojalá y este gobierno hiciera lo que hizo China China cuando los países europeos quieren sacar y los norteamericanos quieren sacar la producción de sus países para pagar bajos salarios le dicen al gobierno de China mira China les dice me vas a venir a pagar salarios de hambre régimen condiciones laborales casi de esclavitud me vas a venir a contaminar no vas a pagar impuestos te voy a poner todo sobre la mesa pero te voy a pedir una sola condición un ingeniero chino en cada proceso productivo y los europeos y norteamericanos dijeron va va pues si pero un ingeniero chino en cada proceso productivo implica lo que hoy vemos de China aprendieron y ahora que hay extranjeros en México pues va a ser una gran oportunidad trabajar junto a ellos junto a verdaderos expertos y yo ya no preveo no preveo no no se trata de construir 19 refinerías no no yo creo que máximo 2 porque el petróleo se va a acabar eso es 100% seguro aunque se acabara en México fíjense tenemos cerca Venezuela Venezuela tiene una reserva de 300 mil millones de barriles de petróleo Venezuela tiene petróleo para 300 años y es la mayor reserva petrolera en el mundo todavía todavía rusos medio oriente y venezolanos van a producir petróleo para terminar la fase de transición a las nuevas energías estamos en el Cicata Cicata nace del Politécnico Nacional antes de 1938 los dueños del petróleo en México eran todas estas compañías anglosajonas y holandeses no había ni una sola mexicana Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo en 1938 y en represalia las compañías extranjeras miren vean a sus ingenieros todos de ojos claros se ve que no son llame algo no dicen dicen nos los vamos a llevar hinches mexicanos panzones pretos chaparros huevones nos vamos a llevar nuestros ingenieros no van a poder sacar adelante la industria petrolera ¿por qué? pues porque sus trabajadores siempre fueron chalanes ahí estaban los chalanes están los mexicanos y los extranjeros ¿sí? y hay que tomar en cuenta aunque no les guste que hay que estar atento a la cuestión política porque el diseño para México fue de país subalterno yo recuerdo a mis estudiantes del TEC angustiadísimos es la primera vez que ellos me planteaban una situación que yo no conocía fue 2004-2005 Politécnico Nacional oiga pero que poli no sé que está pasando en el poli nada que poli y duro y dale con lo del poli hasta que me invité a investigar que estaba pasando en el poli era la reforma de Yolo Xochitl justamente para quitar los cursos de matemáticas reducir los cursos de matemáticas no sé si sepan aquí las universidades tecnológicas pero aquí entra mi posgrado donde yo he trabajado yo he sido profesor de profesores del TEC Monterrey de la UAC del TEC y de universidades tecnológicas y les compactan en un solo semestre en un solo semestre cálculo diferencial cálculo integral cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales en un solo semestre eso y una vacilada es lo mismo pero eso es lo que era el Politécnico reducir los cursos de matemáticas y físicas ¿por qué? pues para decir miren mexicanos los ingenieros los producimos nosotros los chalanes los producen ustedes y les vamos a dar un título de técnico ahora algo técnico en ingeniería y esto tiene que ver con el tipo de país que queremos si queremos ser protagonistas o queremos ser espectadores este país importa el 96% de la tecnología que consume es verdaderamente dramático fíjense estamos en un centro de investigación en tecnología avanzada ¿cuántos de aquí traen un celular mexicano? ¿quién usa de manera regular una computadora mexicana? ¿quién se ha subido a un avión mexicano? ¿quién llegó aquí en un automóvil mexicano? ¿este apuntador láser creen que es mexicano? ¿esta cámara es mexicana? ¿esas pantallas son mexicanas? triste historia de este país dependemos de la tecnología extranjera ¿no? y hoy en día que nos quejamos de que no hay aumento en los presupuestos de las instituciones se nos olvida que por andar comprando tecnología extranjera tenemos una deuda de 11 billones de pesos para que se den una idea el presupuesto 2020 total del gobierno para el 2020 es de 6 billones y resulta ser que nuestra deuda pública es de 11 billones es decir más del doble si quisiéramos pagar la deuda no habría ni un solo peso en este país y de esa deuda tenemos que pagar intereses y el año pasado pagamos 750 mil millones de pesos solo de intereses para el pago de la deuda externa y para 2020 está previsto pagar 732 mil millones de pesos para el pago de la deuda externa en dos años 1.5 billones de pesos es un dineral si sumamos 750 mil millones de intereses de la deuda externa con 600 mil millones de pesos de importar petrolíferos que resulta ser que este año el gobierno tuvo que gastar en deuda externa y en importación 1.3 billones de pesos con un presupuesto de 5.2 billones de pesos menos entradas es menos dinero para infraestructura para salud para educación bueno esas fueron las compañías pero a ver díganme estos mexicanos pudieron o no pudieron si pudieron salió al edante la industria petrolera en México claro agarramos a los gringos distraídos en 1938 se olía ya la segunda guerra mundial o sea no no es es un momento histórico que si se aprovechó y de ahí viene el cicat porque justamente Lázaro Cárdenas con una visión de estadista dice bueno es verdad no tenemos ingenieros petroleros podemos sacar medio más o menos pero bueno mediante un decreto inicia ingeniería química petrolera en la escuela superior de ingeniería arquitectura 1940 y de ahí viene el politécnico y su lema la técnica al servicio de la patria de ahí viene Siquie que lo ve a todos los centros de investigación que vemos o sea viene de un momento histórico de romper la dependencia del extranjero a mí me parece ofensivo que al día de hoy que tenemos más jóvenes más preparados que tenemos un chorronal de facultades de ingeniería y centros de investigación nos vengan a decir que no somos capaces de construir una refinería y entonces yo me pregunto ¿y para qué estamos formando tantos ingenieros? ¿para ser taxistas de Uber? ¿o para entregar pizzas? ¿para qué los estamos formando? miren en Brasil por ejemplo yo sigo dentro de mis investigaciones hay una clasificación que es ARWU que es la clasificación de las mejores universidades del mundo lo hace la Universidad de Shanghai por contrato de la Unión Europea y bueno viene un ranking y en ese ranking vienen las mejores universidades del mundo la UNAM siempre la tuvimos en el primer lugar de Iberoamérica por encima de toda América Latina y por encima de España y Portugal hasta que en Brasil llega un presidente que hoy está en la cárcel Ignacio Lula da Silva y los brasileños descubren petróleo en aguas profundas aguas profundas significa tirantes abajo de 200 metros de profundidad México nuestro petróleo es en aguas someras y la diferencia no es banal no es banal los árabes van caminando por el desierto patean y sale petróleo les cuesta 10 dólares producir un barril de petróleo imagínense cuando el petróleo llegó a estar a 100 dólares y produzco a 10 y vendo a 100 por cada barril me estoy llevando 90 dólares para que se den una idea en 2012 que fue tierra de jauga en México Pemex ganó en 2012 de ganancias descontando la corrupción de Romero de Chams y de todos los dirigentes de Pemex Pemex ganó en 2012 70 mil millones de dólares de ganancias porque extraer petróleo en aguas someras nos cuesta 20 22 dólares ahorita hay crisis aún así se está vendiendo en 55 dólares produzco a 22 si vendo 55 gano 33 y si mi producción son 2 millones ya estoy ganando 600 millones de dólares diarios durante 365 días al año o sea no es cualquier cosa o sea no es cualquier cosa pero regresando a eso ¿qué hizo Lula da Silva? pues dice encontramos petróleo en aguas profundas y no queremos depender de los extranjeros así es que juntó a 200 universidades brasileñas y les dijo y centros de investigación ahí está el problema robótica submarina extracción de petróleo en aguas profundas etc ¿le entran o no le entran? y las universidades brasileñas le entran consecuencia 7 años después la UNAM fue rebasada por la Universidad de Sao Paulo y en ese ranking solo había una universidad brasileña después de ese proceso ya había 10 hoy los brasileños tienen patentada tecnología para extracción de petróleo en aguas profundas los brasileños bailan samba o sea la caipiriña o sea porque ellos sí nosotros no México ha sido una potencia nosotros les formamos a sus ingenieros petroleros ¿no? entonces en ese sentido repito que es ofensivo ¿cuál pudiera ser el otro obstáculo? el otro obstáculo es el dinero ok tienes conocimiento pero no tienes dinero para construir una refinería y los gringos que construyen refinerías sus bancos nos dicen no mexicanos miren no le hagan caso a López Obrador la refinería no va a costar 8 mil millones de dólares va a costar 12 mil millones de dólares entonces no hay que construirla a ver espérame aunque me costara 12 mil millones de dólares que me los voy a gastar en 4 años eso prorrateado significa ¿cuánto te vas a gastar? 3 mil millones de dólares ¿sí o no? en un año y estás importando 30 mil millones no nos debe dar miedo esta cifra esto va a ser un gasto por una sola vez esto es anual entonces nos quieren espantar con ese costo yo creo que si va a costar 8 mil ese es más o menos el estándar para el tamaño de refinería ahora pregunta necesitamos 8 mil millones de dólares hacemos una cooperacha de aquí cada quien pone ¿cuántos? ¿100 mil dólares? para juntar los 8 mil millones de dólares ¿tenemos 8 mil millones de dólares? ¿hemos tenido 8 mil millones de dólares alguna vez? y la respuesta es sí miren lo que pasa es que tenemos candados que también son bien duros México tiene reservas internacionales reservas internacionales es ahorro es dinero que tenemos ahí debajo del colechón y miren ya en 2012 lo tomé porque fue cuando fue la reforma energética México tenía 165 mil millones de dólares de ahí habíamos podido construir 20 refinerías de 8 mil millones de dólares sin pedir prestado a nadie así de sencillo cuestión de voluntad política entre 2000 y 2012 tuvimos excedentes petroleros el congreso por ejemplo para 2020 está presupuestando el precio del barril de petróleo mexicano tenemos 3 mezclas en 55 dólares bueno si se vende en 60 dólares esos 5 dólares no fueron presupuestados eso es un excedente un excedente es que ustedes salgan de aquí afuera y se encuentran un billete de 500 pesos y preguntan oye ¿de quién es? ¿de quién es? de nadie de nadie quédatelo ahí está un excedente reciben dinero que no pensaban recibir bueno pues en el sexenio de Fox y de Calderón se recibieron en este país 77 mil millones de dólares de excedente petrolero fue cuando el precio del barril de petróleo alcanzó más de 100 dólares produciendo a 20 y produciendo a 18 dólares ya hubiéramos podido construir 10 refinerías y bueno otra los grandes empresarios en este país no pagan impuestos el día que todos los jóvenes de aquí entren a trabajar les va a pasar que a nosotros nos cobra el SAT nuestro ISR y nuestro salario ya viene descontado y si uno tiene una empresa privada hoy hay que hacer transpagos con transferencias electrónicas y correo electrónico y el SAT nos tiene vigilados porque pagamos impuestos pero resulta ser que los grandes empresarios en este país no quieren pagar impuestos y entre 2000 y 2011 evadieron impuestos por el orden de 10.500 millones de dólares al año con eso ya se hubieran podido construir una refinería cada año y repito no necesitamos tanto miren hoy las reservas internacionales de México el año pasado ya alcanzaron 175 mil millones de dólares bastaría que tomáramos un 5% de esto y con eso se paga totalmente la refinería de dos botas pero el gobierno no lo puede hacer se nos echan encima Standard & Poor's Fitch Moody's y nos dicen que eso no se puede hacer va contra las reglas del neoliberalismo o sea tienes tu dinero es tuyo son tus reservas pero no lo puedes usar para buscar independencia energética yo creo que esta riqueza nos debería de servir para financiar a las energías alternativas se va a acabar pero esta riqueza debería de ser usada una parte se puede se puede miren para otros motivos Noruega que es un país petrolero por ley toma el 5% de las ganancias del petróleo lo deposita en su fondo de pensiones es el más sano del mundo los noruegos todos hayan trabajado o no hayan trabajado tienen derecho a una pensión los que no trabajaron por huevones nada más les dan mil euros mensuales o sea tú nunca trabajaste nunca cotizaste nunca pagaste impuestos te vamos a castigar y entonces tu pensión va a ser nada más de 20 mil pesos mensuales y de ahí para arriba porque los noruegos tienen pensiones de 3 mil 4 mil 5 mil y hasta 6 mil euros 120 mil pesos mensuales recibidos de manera honesta no es el narco de manera honesta eso es usar las riquezas del petróleo para algo en el caso de los noruegos decidieron una pensión universal para su población y ahí está su fondo bueno para mí la respuesta es clarisísima refinar petróleo en México o no claro que sí todos vamos a ir ganando dejamos de importar se genera conocimiento se le da trabajo a mexicanos jóvenes en México aprenden generas riqueza y ese dinero que te ahorras lo puedes utilizar para otras cosas no es fácil voy a terminar con esto cuando trato de convencer a mis estudiantes de que estudien matemáticas porque uno descubre que aunque se metan en ingeniería no tienen buena relación con las matemáticas y andan huyendo a las matemáticas entonces trato de decirles chavos pónganse a estudiar Maurice Blonde el francés dice el futuro no se prevé se prepara Thomas Miklos norteamericano el futuro se concibe se diseña y se construye nada de que te cayó el chavuisca y Pablo Latapi mexicano dice bueno el futuro no lo podemos predecir esto es cierto pero sí lo podemos explorar de manera razonada con lo que caracteriza un ingeniero datos ¿qué datos tienes y cuáles son tus tendencias comprobables? yo acabo de destruir con datos una serie de falacias de gente que hace afirmaciones pero sin datos no, dime cuál es el dato y entonces ya vemos bueno y aquí está cómo se prepara el futuro esta es una revista de geopolítica norteamericana publicada en 1979 el día que se construyó la última refinería en México México posee bastas reservas de petróleo eso le permitiría financiar una rápida industrialización seamos liberales o conservadores partido demócrata partido republicano Hillary Clinton o Donald Trump tenemos que ponernos de acuerdo en algo básico ¿cómo aseguramos el control norteamericano? del petróleo mexicano y evitamos una rápida industrialización de México no queremos no queremos otro Japón al sur de nuestra frontera esto es un diseño contra el que tenemos que luchar esto no es casual la llegada de ExxonMobil o de British Petrol no, no es casual esto viene de muy lejos al día siguiente de la analización del petróleo todas las compañías petroleras norteamericanas estuvieron pensando siempre en esto ¿cómo aseguramos el control del petróleo mexicano? si esto lo hubiera dicho un vendedor de hot dogs en Milwaukee no se los estaría contando pero no lo dijo un vendedor de hot dogs lo dijo ni más ni menos el jefe del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano y si lo hubiera dicho saliendo de un antro o a un grupo de vendedores de hot dogs en Milwaukee tampoco se los estaría contando no, no se los dijo a vendedores de hot dogs se lo dijo ni más ni menos que a la cúpula militar y política norteamericana ese es un diseño que no podemos eludir tenemos 3 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos es evidente que a los tejanos no les hace ninguna gracia que México aumente su capacidad de refinación eso es segurísimo ya más o menos lo medio están asumiendo o sea que no se hagan si la mayor parte del mundo no tiene petróleo o sea ok México ya no les va a comprar su gasolina y su diésel pero ellos se lo pueden vender a otros porque la mayor parte de la gente no lo tiene y cierro con esto que a mí me sorprendió en 2007 esto se publicó en Estados Unidos el 6 de septiembre de 2006 con un título que dice Halliburton se robó las elecciones en México yo jamás había visto el nombre Halliburton ahorita que estuve en Texas había un chorro de camionetas blancas pero muchísimas con el nombre Halliburton cuando fui a Paraíso Tabasco en el hotel donde quedamos el 80% de los huéspedes eran extranjeros traían overoles con el nombre Halliburton Schlumberger pues resulta ser que Halliburton de los cuales son dueños los Bush papá e hijo ambos fueron presidentes de los Estados Unidos pues son proveedores los principales proveedores de la industria petrolera y vean lo que se publicó en Estados Unidos en 2006 Calderón comenzará la privatización de Pemex y entregará los recursos que pertenecen al pueblo de México a las corporaciones norteamericanas 2006 hace 13 años Halliburton metiéndose en los procesos electorales mexicanos bueno pues es así es el final por si hay espacio para alguna pregunta o por si quieren comentar algo la presentación se las pongo a su disposición porque tiene muchos datos entonces como tiene muchos datos pues a veces uno aferra bien oye que fue lo que dijo como está la refinación etc los datos vienen del sitio si quieren saber como está la situación de Pemex es facilísimo métanse a Pemex Pemex Pemex.com y hay una sección que dice herramientas para inversionistas y ahí vienen todos estos datos vienen presentaciones PPT vienen archivos de Excel vienen bases de datos vienen PDF es nada más cuestión de voluntad que se pueda verificar y vienen por diferentes secciones transformación industrial petroquímica producción refinación etc y otra cosa pues buscar y contrastar con fuentes extranjeras British Petroleum cada año publica un anuario muy interesante porque es esa comparación a nivel mundial o sea los datos ahí están y más para la gente joven que está aquí ahí están en el celular está en el iPad ahí están los datos bueno no sé si quieran preguntar algo o comentar algo preguntas doctor Martín bueno una pregunta así como el crudo es el digamos el motor para todo lo que es el sector transporte actualmente el gas natural es el motor para todo lo que es el sector eléctrico y yo se veo con cierta preocupación que no hay un plan por parte del gobierno federal para aprovechar por ejemplo los yacimientos que están del lado mexicano del Permian Basin que la gente de Texas está haciendo un dineral con eso y básicamente se lo está vendiendo a la Comisión de la Agricultura los gasoductos que se planearon para venderle gas natural a los Estados Unidos pues ahorita están corriendo en reversa de toda la zona de Eagle Ford de Permian Basin se está mandando hacia CFE y ahí pues si veo como que un ensayo mezclado en el sentido de que se ha dicho que no se va a aprovechar eso usando la tecnología de tracto de hidráulica que también pues es un tema bastante polémico y debatible pero si me gustaría escuchar que mira yo no soy parte del gobierno pero creo que desde los centros de investigación y desde las universidades tenemos que empujar porque como no hay una fuente de energía única el petróleo durante mucho tiempo lo fue pero se va a acabar pues tenemos que apostarle a todo por ejemplo es polémica tenemos aquí nosotros el reactor nuclear de Laguna Verde tenemos el INIM Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares pero pues los accidentes de Chernobyl Three Mile Island y el reactor de Fukushima como que a nivel mundial mucha gente ya no le quiso entrar a la parte nuclear yo en lo personal estoy a favor de la parte nuclear hay países como Francia que el 70% de su energía eléctrica viene del nuclear hay que empujarlo yo creo que hay que empujar todo efectivamente yo no estoy a favor del fracking por los daños ecológicos que provoca por lo que estamos viendo en Estados Unidos terremotos caída de agua contaminación etcétera pero coincido contigo porque todavía tenemos una parte que no se ha explorado esa parte del Golfo de México que tenemos con los Estados Unidos efectivamente la cuenca de Burgos es rica en gas y es rica en petróleo ¿qué tenemos que hacer? empujar ¿no? lo que sucede es que yo creo que el actual gobierno ahorita se fue a lo urgente ¿qué era lo urgente? por ejemplo el robo de gasolina se estaban robando 10 millones de litros de gasolina al día ese chistecito le estaba costando al país 60 mil millones de pesos 60 mil millones de pesos ahora se redujo ya el huachicol al 90% o sea se siguen robando pero ya nada más un 10% yo creo que hay que empujar energías alternativas porque yo no veo que haya futuro nada más basado en petróleo y gas ¿por qué? porque no no lo va a haber pero todavía tenemos mucha parte en el Golfo de México hay que apostar la energía a la energía a la marionotriz al biodiesel al biogás tenemos el mejor parque eólico de México fíjese lo que es patético se le entrega a OHL ahí en el Istmo de Tehuantepec o sea son los españoles los que vienen a generar energía eléctrica a partir del viento y no los mexicanos ¿no? entonces yo creo que tenemos que empujar no solamente a todas las fuentes sino que además seamos mexicanos los que entremos ahí esta conexión es muy interesante porque pues escuchamos estos discursos no es reír todo el tiempo pero decimos un poco seguido ¿no? y nosotros como investigadores pues creo que hacemos nuestro trabajo formamos recursos humanos les enseñamos a los estudiantes que no quieren aprender matemáticas pero en realidad los que tienen los dineros es el slim es el somos millonarios los mega millonarios mexicanos que no invierten en México ¿no? nosotros hablamos bueno queremos hablar o creemos que hablamos de innovación y de ideas alternativas en el futuro para el país pero pues en realidad las políticas no las hacemos aquí ya nos dio un ejemplo ¿verdad? pues empujamos pero ¿hacia dónde empujamos? porque en realidad para hacer todo esto se necesita dinero se necesita que los mexicanos quieran invertir en México ese ha sido mi argumento yo digo somos en México está la la planta solar más grande de América pero no es mexicana es italiana y lo que estamos haciendo es permitir a los italianos que vengan que hagan su lana con nuestra energía y cuando ya no produzca nada de esa cosa pues ahí se van a quedar los paneles a contaminar donde quiera que hayan estado y por otra parte también me quedé reflexionando en lo que dijo de la tecnología que importamos bueno también los árabes yo creo que ellos importan más tecnología que nosotros pero tienen mucha más manera para compartir y otra vez a nosotros lo que nos queda es quedarnos como el chino bueno yo iba a decir como el chino pero en el siglo pasado no el chino porque el chino moderno ya salió muy bravo pero cuando los chinos nomás veían así estamos nosotros y ve el discurso del presidente actual en relación a lo que hacemos los académicos lo cual pues la verdad si es cierto desde su perspectiva así es pero que más podemos hacer si no tenemos nosotros el control de este dinero que se requiere y creo que eso es claro hay un cambio mira hay un cambio cultural al que tenemos que apostar sobre todo a los jóvenes si quieren estar en México y vivir bien porque efectivamente yo por ejemplo prácticamente todos mis alumnos trabajan en el sector industrial están en el clúster aeronáutico están en el clúster automotriz bueno hasta croquetas para perro hacen en Marcio Electronics y muchos de ellos han tenido que emigrar al extranjero y a veces el problema es que este cambio cultural se deriva también a veces de una satanización por ejemplo de la escuela pública mexicana que no que las escuelas públicas mexicanas no enseñan bien que lo mejor son las privadas y que tienes que hacer un esfuerzo para irte al tele Monterrey a pagar 100 mil pesos el semestre cuando la realidad es que muchos de los egresados de escuelas públicas mexicanas son jefes en el extranjero esa es una pensar que nos la creamos que si podemos pero ahorita tocaste otro tema que también es importante necesitamos un cambio en la clase empresarial porque tenemos una clase empresarial que tiene un cordón umbilical pegado hacia el extranjero en términos de decir importo y a mi me ha tocado cosas muy tristes de exalumnos que van con sus jefes y les proponen procesos en mejora donde se van a ahorrar dinero y los dueños de las empresas dicen no lo compramos de Estados Unidos ya está lo traemos de allá o sea no para que te metes en problemas pero te vas a ahorrar dinero no ya está ya está hecho en Estados Unidos eso tiene que ser un cambio cultural yo creo que el hecho de que paguen impuestos debería de haber una bolsa y habrá que empujarlo pues que se vaya ciencia y tecnología esa bolsa esa parte debería de haber un stop yo no sé no sé quiénes sean los asesores del profesor de ciencia y tecnología pero para mí la están recando Álvarez Buya aunque viene del sector biotecnológico no sé exactamente quién es más pero sí tenemos que empujar tenemos que empujar a que haya ese cambio cultural porque si no vamos hacia atrás miren el circuito exterior mexiquense es una carretera yo soy ingeniero civil y cuando yo terminé mi carrera todos nuestros compañeros todos queríamos trabajar en ICA ingenieres civiles asociados esa era como que la meta ICA pues resulta ser que ICA prácticamente desapareció y los españoles vienen a construir unas carreteras lo que decías de los italianos no tienen las horas de sol que tiene México tenemos muchísimo más sol que ellos y son los que generan la tecnología con su sol que tenemos ahí hay que apostar al cambio cultural sobre todo de los jóvenes y coincido tiene que meterle dinero este gobierno tiene que meterle dinero si realmente se quiere romper el cordón umbilical se tiene que empezar a hacer una política tipo la que hizo Corea del Sur o la que hizo China o la que hizo Malasia porque estos llamados tigres del sureste hay cosas por ejemplo ahorita lo que yo señalé del ingeniero chino en cada proceso esa es una política gubernamental pero hay otra en Corea del Sur hay un profesor aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana él estaba en Corea del Sur cuando se da un punto de quiebre muy importante hace 40 años más o menos los indicadores económicos de México superaban a los de España a los de Corea del Sur a los de China estábamos mejor en este país el gobierno coreano Corea del Sur llama a sus empresarios y les dice a ver nos vamos a dar un entre con los alemanes con los gringos con los ingleses y ya nos llevan mucha ventaja ¿en qué los apoyan? si hubieran sido empresarios mexicanos hubieran dicho queremos una reforma laboral para pagar bajos salarios no queremos pagar impuestos queremos que me des exenciones eso hubieran dicho los mexicanos pero los empresarios de Corea del Sur dijeron más dinero en ciencia y tecnología en educación superior y de lo demás nos encargamos nosotros eso fue hace 40 años y hoy nos tienen inundados con Samsung LG Daivu etcétera Hyundai Kia ¿no? pues sí ahí está ese tipo de políticas ahora no es de un año al otro no es de un año al otro pero yo creo que si empujamos todos yo creo que se puede hacer ese cambio cultural con y que yo soy hace que se puede hacer está y que no es de� que